La Policía de Nicaragua aplica más de 5.000 multas a conductores en la última semana. En 511 puntos críticos, teniendo como resultado que en el 94.6% de los tramos con cobertura policial no se registraron personas fallecidas ni lesionadas en accidentes de tránsito. Se requisaron 6.859 vehículos, entre motocicletas, camionetas, automóviles y camiones. Además, se les realizó mensajes de prevención a sus conductores y pasajeros. Aplicación de 5.855 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como son el exceso de velocidad, la invasión de carril y conducir en estado de ebriedad. 178 conductores de motocicletas en estado de ebriedad, multados y trasladados a unidades policiales, ocupándoles 390 motocicletas, 2.225 multas a conductores de motocicletas que no utilizaban el casco protector. Destacamos que en 135 municipios del país no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, informó que ocurrieron 817 colisiones, 23 fallecidos y 67 lesionados. Ocurrieron 817 colisiones, resultaron 23 personas fallecidas y 67 lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementó en 1 las personas fallecidas, en 10 los lesionados y disminuyeron en 67 las colisiones. Las 23 personas fallecidas, 13 conductores, 6 peatones y 4 pasajeros. Las causas, 10 por estado de ebriedad, 4 por exceso de velocidad, 4 por invasión de carril, 2 por no guardar distancia, 2 por imprudencia peatonal y 1 por giros indebidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.